Relájate, súbalo alto conmigo y mira bien Míralo, tírales, díganle que estamos bien Pasados de tiempo, se admite el error y no el talento Suele ser por eso que hay pocos aciertos Estamos en lo cierto, se acerca la tormenta No busques mi resto, que de estos pocos se encuentran A veces me detesto y a veces me contenta Un día arriba yo trabajo, dime a quién le renta Tú date cuenta de quién contigo cuenta y no mientes Y si te ve mal se acerca ante la niebla No distingo al que me quiere bien, al que me quiere o echo mierda Solo a las malas te recuerdan Estoy volando con los pies en la tierra Liándome un cigarro a lo malo, lo mando a la mierda Hago caso a mi madre y no a todo el que me entienda Cuanto más rojo los ojos menos entiendo por qué nos vendan Infinito es el karma, una de cal y otra de arena Mi cuerpo pide calma, estamos rodeados de llena Limpio mi alma, si al bien le cuento no hay problema Y limpio mis palmas, si vienen guardias no hay problema Mírame a la cara y miente Si ves que ya no somos lo de antes Pero queremos lo de siempre, el tiempo invierte Lo bueno es lo malo y eso nos divierte Ahora que tengo veinte y me sobran hermanos Pero vente a las malas y mira cuántos quedamos No hay caritas de inocente, todo está pactado O alejado pa' pesar tranquilo No soy fiel a mi destino, ya me he torcido Varias veces por el camino y seguimos vivos Cuenta más de la cuenta seguir sin ser apercibidos Y no es que me esconda porque aquí sigo Será que en la sombra no existe el olvido Por eso recuerdo quienes estaban conmigo y yo con ellos Lo bueno no es bello, lo bueno es subjetivo Seguir siendo yo mi único objetivo No una copia de una copia que camina resentida Yo, yo, dale al res es primo Ciudad de verano y cementerio en invierno Y es por eso que con el frío salen buenos textos Las manos calientes, disfruta del contexto Que pronto nos iremos antes de que estés de acuerdo Que ni con un pacto de manos la verdad sale el cemento Por eso sigo callado y hablo con los puestos Lo digo reviento, lo digo reviento Relájame, sube conmigo y te lo cuento Te lo cuento, yo, yo, tiempo latio